Por parte de la Alcaldía estaremos haciendo visitas de inspección desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero y por supuesto los operativos que la policía va a realizar constantemente. Todos los días vamos a estar en función de esto y es necesario que podamos aunar esfuerzos para que podamos lograr excelentes resultados en estas festividades. Nunca toque la pólvora. Nunca.